Muy buenas a todos asurianos, en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir el logro de trofeo Mi tesoro, que consiste en abrir 50 alijos de SHIELD. Estos alijos los vamos a encontrar en según qué misiones, por ejemplo en la icónica de Hulk, el corazón del monstruo, es una, lo que pasa que esa misión no la voy a aconsejar porque es bastante larga para llegar a lo que es el alijo, a la base secreta de SHIELD para encontrar este alijo. Yo os voy a aconsejar la misión Día de Restos. Es una misión que realmente no la vamos a completar, ahora os explicaré paso por paso cómo lo tenemos que hacer. Antes de nada os voy a aconsejar que para hacer la misión Día de Restos, bueno para abrir los 50 alijos de SHIELD, vamos a tener que llevar cualquiera de los dos personajes que vuelan, que serían o Thor o Iron Man. Si sois de aquellos que quieren sacarse el logro trofeo de golpe, es decir empezar y no parar hasta que os lo den, contar que son unas 3 horas, 3 horas y media. Sinceramente es muy fácil de hacer, no es que se tarde demasiado, si lo haces seguido, lógicamente son 3 horas, 3 horas y media, pues sí que se puede hacer pesadito. En el caso de que no queráis hacerlo así, podéis hacer una división tan sencilla como hacer 10 alijos al día. ¿Qué pasa? Que tardaréis 5 días en sacaros este logro trofeo de esta forma. Si os fijáis, mirad por donde vamos, tener cuidado porque podemos salir fuera del sitio y nos puede salir el típico contador este para que volvamos a nuestra posición. Fuera de los límites. Exacto, que no me salía. Es fuera de los límites y un contador de 5 segundos. Como referencia, lo que podemos tomar es el árbol. Bueno, tenemos que cruzar por el fuego directamente y ahora veremos aquí un árbol que se está quemando. Ese es. Este árbol es el que se está quemando. Pues entonces es el que tenemos que pasar por al lado y veremos un par de jaulas donde están los inhumanos secuestrados, que teóricamente los tendremos que liberar, pero como no queremos perder tiempo, vamos a ser malotes y los vamos a dejar encerradeates un poquito. Cuando lleguemos a la base de shield, este es el alijo, ¿vale? Pues tenemos que abrirlo. Lógicamente que en eso consiste el logro o trofeo, pero consejo que os doy, fijaros que se guarde la partida. Ahí estáis viendo cómo el punto de control se está guardando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pausamos y volvemos al queen jet directamente. Hacerlo así es muy sencillo, es muy rápido. Si le dais a volver al queen jet, enseguida volvemos al selector de misión y volvemos a seleccionar la misión de día de restos, ¿vale? Veis, aquí estoy, aquí estáis viendo cómo le doy al selector de misión y me voy directamente otra vez a noreste del pacífico y nos vamos a día de restos. La dificultad que pongáis da igual porque no nos vamos a enfrentar a nadie, ¿vale? Directamente, o sea que ir a lo rápido. Le damos a iniciar misión y volvemos a hacer todo el proceso otra vez, ¿vale? Realmente es muy sencillo, ya os digo, o sea, si os intentáis distraer con otra cosa teniendo una tele al lado o viendo una película y tal, mientras lo vais haciendo, se hace bastante ameno. O sea que por eso no os preocupéis que es lo que hice yo, ¿vale? Pero realmente sí que es verdad que lo rápido es cuando volvemos al queen jet. Lo lento es como en todas las misiones. Cuando inicias una misión te tienes que comer el trocito de que están dentro del queen jet, cómo aterriza, todo eso no lo podemos saltar. Así que no lo tenemos que comer otra vez. Eso es lo más tedioso, lo más pesado, ¿vale? Pero ya os digo que si tenéis alguna forma de distraeros como una Smart TV, como poneros, yo qué sé, Netflix en el smartphone mientras vais haciendo esto en la pantalla o en el monitor del PC, pues oye, lo vais a hacer tranquilamente. También os digo una cosa, depende de lo que hayáis jugado tardaréis más o menos. Yo, por ejemplo, he abierto poquitos, por eso tardo un poquito más. Para la gente que haya abierto aún más que yo, pues tardará muchísimo menos tiempo en conseguir los 50 lijos, ¿vale? Fijaros en el punto referencia otra vez, ¿vale? Lo que es el árbol en llamas y llegaremos a las jaulas otra vez. Nada, simplemente es esto, chicos, ¿vale? O sea, es repetirlo una y otra vez hasta que os salte el trofeo. Cuidado con el popping este porque si bajáis rápido y caminando os encontraréis con una caída infinita que a veces moriréis y reiniciaréis y otras veces pues será infinito y tendréis que reiniciar igual, ¿vale? Así que nada, chicos, espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, suscríbete si no lo has hecho ya que me ayudas mogollón y es un clicazo, ¿vale? Chao, chao, bacalao. Chau. 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 Chau.